Hola amigos, aquí estamos con un tercer video para la serie de selección de color. Esta vez les voy a mostrar una nueva técnica de separación manual. Bueno, tenemos nuestra misma imagen. Con CTRL más J vamos a hacer varias copias de la misma. Cada una para nuestros colores, nuestros colores cerdo. Nuestra primera capa va a ser nuestra base blanca. Para poder imprimir esta imagen en un fondo negro necesitamos una base blanca. Entonces, para imprimir colores planos y no hacer el semitono, necesitamos una base blanca también plana. Eso lo vamos a hacer de esta siguiente manera. Seleccionamos nuestra primera capa. Selección, gama de colores. Vamos a seleccionar el negro. Que el negro es el color de nuestro fondo. Lo vamos a eliminar. Suprimir, con la tecla suprimir. Lo seleccionamos con la tecla CTRL D. Y ahora tenemos todo menos lo negro. ¿Cierto? Entonces nos vamos a ir a imagen, ajustes, niveles. Y la parte negra la vamos a llevar completa al lugar blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que toda nuestra base blanca va a ser plana. Vamos a mostrar, vamos a pintar una capa vacía con color negro, como si fuese nuestro fondo negro en nuestra tela. Podemos ver que así se va a imprimir nuestro color blanco. Nuestra base blanca. Solo blanco. Ahora tenemos nuestro celeste. Vamos a poner el base blanco. Para que no se nos olvide. El siguiente sería el celeste. De esta forma vamos a trabajar todos los colores. Selección, gama de colores. Celeste. OK. Se selecciona todo lo celeste. Selección invertir. Se selecciona todo menos lo celeste. Y apretamos la tecla suprimir. Deseleccionamos con control D. Y ahora vemos que tenemos todo lo celeste. Probamos. Camiseta. Base blanca. Y el celeste. El siguiente es el naranja. Selección. Gama de colores. Naranja. Solo el naranja. OK. Selección invertir. Suprimir. Control D. Probamos. Negro. Blanco. Selecte. Y naranja. Todo bien. Ahora viene en nuestro gris. Selección. Gama de colores. Gris. OK. Selección invertir. Suprimir. Control D. Este es nuestro gris. Vamos a ir escribiendo los colores. Luego nos tocaría nuestro color piel. Piel. Brazos. Selección invertir. Suprimir. Control D. Piel. Y por último nuestro azul. Selección. Gama de colores. Azul. Clic. Selección. Invertir. Suprimir. Control D. Y listo. Negro. La base blanca. El celeste. El naranja. El gris. El color piel. Y el azul. Nuestra imagen original. Es igual. Bueno. Eliminamos esto. Eliminamos esto. Teniendo todos nuestros canales listos. Vemos que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis colores. Si lo van a hacer en una, en un fondo blanco, ¿cierto? Hay que quitarle la base blanca y de la misma forma que lo hicimos, tenemos nuestra, que hicimos con los otros colores. También tendríamos que seleccionar el negro. Para base blanca. Selección. Gama de colores. Ok. Selección. Invertir. Suprimir. Control D. ¿Cierto? Y tenemos. Nuestro fondo. Blanco. Que sería nuestro fondo blanco. Tendría el negro. Sin base blanca. El celeste. El naranja. ¿Ve? El gris. El piel. El azul. Eso es para fondo blanco. Bien. Quitamos nuestra capa. Quitamos nuestro negro. Lo que vamos a hacer para base blanca. Esto tenemos todo. Lo que hay que hacer ahora. Vamos a hacer una capa vacía. En esta capa vacía. Vamos a. Miren. La voy a pintar blanca. Esta capa vacía. Le vamos a hacer las marcas de registro. Marca de registro. Este es muy bien. ¿Cierto? Marca de registro. Rasterizamos. Si no quieren duplicar de acá la capa. La pueden duplicar acá mismo. Presionando el shift. Y el alt. Los dos juntos. Le hacen clic. Allí. Y la tira. Y ahí queda. ¿Cierto? Combinamos. Lo mismo. Shift y alt. Y la bajamos. Ahí tenemos nuestras cuatro marcas de registro. Combinamos. Y la combinamos con nuestra capa blanca. ¿Ya? Vamos a. Ocultarlo un segundo. Para poder imprimirlo. Obviamente no lo vamos a imprimir. En este color. Todo tiene que ser impreso en negro. Entonces vamos una por una. Base blanca. En la FX de acá abajo. Le damos superposición de colores. Y elegimos nuestro color negro. Ok. Ok. ¿Ven? Y automáticamente. La base blanca se pasa a negro. Para que lo hagamos más rápido. Le decimos clic derecho. Y ponemos. Copiar. Estilo de capa. ¿Cierto? Y vamos al celeste. Se volvemos. Pegar estilo de capa. Ya en negro. A nuestro naranja. Pegar estilo de capa. Gris. Pegar estilo de capa. Piel. Pegar estilo de capa. ¿Cierto? Acá. Pegar estilo de capa. Y al azul. Pegar estilo de capa. Ahora. Todas nuestras capas están. Las negras. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? En nuestra. Nuestro fondo. Que trae la marca de registro. También vamos a poner. El. Color. De nuestra. Elegimos. Tinta negra. El color de nuestra capa. ¿Cierto? Y la primera sería. Base. Blanca. Lo ponemos fuera del dibujo. Donde está ya la. Marcas de registro. También están fuera del dibujo. Base blanca. ¿Y qué hacemos? Abrimos nuestra base blanca. Le ponemos. Archivo. Guardar como. JPG. En alta calidad. ¿Cierto? Base blanca. ¿Cierto? Hacemos una carpeta. Le ponemos. Gogeta. Gogeta. Guardar. Guardar calidad máxima. Calidad máxima. Vemos. Va a pesar 3,5 MB. ¿Por qué? Porque la calidad de la imagen es alta. Ok. Y ok. ¿Cierto? Ya guardamos la base blanca. Ocultamos. Abrimos la celeste. Donde dice base blanca. Le ponemos celeste. Y así lo vamos a hacer con todos nuestros canales. Estos no son canales. Estos son capas. Archivo. Guardar como. Le ponemos celeste. Naranja. Lo mismo. Vamos a ver si es el este. Naranja. Lo guardamos. Guardamos el gris. Lo guardamos. Lo guardamos. Archivo. Guardar como. Llegado el nombre. Color piel. Lo mismo. Y el azul. Lo mismo. Bueno amigos. Esa sería. La tercera. El tercer método. De separación de color. Como podemos ver. Era bastante básico. Y bastante rápido. Quizás. No sé. Que tan preciso sea. En el momento de. De imprimirlo. Pero. Al parecer. Funciona. De la misma manera. Que funcionan los demás. Y. Ese sería. Nuestro tercer método. Nos vemos. Luego. En un cuarto método. Hasta luego.